Este es el corrido de Torecheverría Conocido como Coquil Vivía en Francia, era millonario Y hoy en recuerdo ha quedado Y así con la historia de lo que han contado Era un gallito jugado Andaba en su troca, andaba bien armado Pero como lo mataron Sería por envidia o sería por venganza Pero no está condenado Como lo mataron estando en la cárcel Allí hay gato encerrado Y llora su madre No llora su padre Y todas sus mujeres También tus amistades Desde el corrido de Torecheverría En la historia va a quedar El día de su cumpleaños Desde el año de fecha de aniversario Todos vamos a llorar No llora su madre No llora su padre Y todas sus mujeres Y todas sus mujeres También sus amistades Adiós familiares Adiós amistades Ya les cantes de corrido No olviden que Coqui Aunque ya está muerto Él siempre estará contigo